Bueno, iniciamos el viaje de pretemporada, si bien ya una semana de preparación acá en Monterrey. Ponernos bien físicamente, si viene una temporada con lindos desafíos por delante. Prepararnos de la mejor manera posible, sabiendo que también tenemos una copa de Lyscap también para afrontar. Sí, he hablado con Oliver, está ahora en un momento de recuperación de su clavícula que tuvo una lesión. Si bien de la parte inferior puede trabajar, lo está haciendo, se va a incorporar, calculo yo en estos días, no lo sé realmente, pero ojalá lo podamos tener lo más rápido posible. Y de Johan, bueno, es lo que todos vimos, su característica de poder tener el uno contra uno, que es muy bueno. Se tendrá que acoplar a sus compañeros. Acá lo importante es que él sepa que nosotros somos un equipo que jugamos en conjunto. Ojalá que pueda entenderlo rápido y pelear una posición con una competencia sana. Bien, bien lo de Robert, ya lo habíamos visto. Si bien va a tener una competencia también importante con Germán y Brandon, el que mejor esté va a jugar, es así. En el momento que se evaluará con los directivos, veremos. Mientras que el libro de pase esté abierto y gente que se pueda ir, siempre es bueno saber eso que los jugadores también lo saben. No lo sé si hay una oferta a Oscar, la verdad es que él le hizo un buen torneo. Si lo buscan equipos de la liga, eso quiere decir que ha hecho las cosas bien. Nosotros está considerado porque es uno más del plantel y tiene contrato con la institución. La exigencia de Monterrey siempre está. Entonces eso es algo que desde el primer momento supe que va a estar. Nosotros trabajaremos para cumplir objetivos. Nuestro primer objetivo es clasificar dentro de los cuatro, luego salir campeón. Esa es la verdad. Gracias. 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 Gracias.